El venezolano Luis Arrae sigue haciendo historia en el béisbol de las grandes ligas. Así es, el juego histórico de Luis Arrae es que lo dejó líder de bate de la Liga Nacional. Incluso, al día de hoy está bateando 392 líderes desde el día 1 de las grandes ligas del año 2023. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación. Me pido a Arventura, les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. El venezolano Arrae tuvo el sábado en la noche ante los atléticos de Oakland. Una jornada memorable que le permitió ser el líder de bate de la Liga Nacional y de todo y de todas las grandes ligas. Con un extraordinario abraje al día de hoy de 392. El venezolano el sábado, venezolano de los Marlins, se fue de 5-5 con 3 dobles y 5 carreras remolcadas. En el triunfo de su equipo, 12 carreras por uno ante los atléticos de Oakland. Demostrando que su título de bateo del 2022 con los mellizos en Minnesota en la Liga Americana no fue pura, pura casualidad. O sea, que muchos incluso ya empiezan a decir que si será Luis Arraes el próximo jugador en la historia, que esto es muy difícil, en batear 400. Esto es algo bien, bien, bien difícil. Señores, batear 400, eso significa que de cada 10 turnos usted da 4 hits. Y esto es algo, pero ya ustedes saben, una cosa del otro mundo. 392 es lo que está bateando Luis Arraes, quien además es líder de la Liga Nacional en porcentaje de basarse con 441. Tiene línea ofensiva de 392, 16 extra bases y 26 carreras remolcadas en esta temporada del año 2023. Antes de continuar con este tema, señores, por favor, les pido que se suscriban al canal, dejen sus comentarios en el like. Recuerden, ¿qué pasa cuando usted le da like? YouTube recomienda nuestro contenido a otras personas, es una forma de apoyarnos. Y nosotros les agradecemos infinitamente ese apoyo incondicional. Recuérdese que el infirme se convirtió en abril ante los Phillies de Filadelfia en el primer jugador que batea para el ciclo en la historia de los Marlins de Miami. Apenas el sexto jugador de ascendencia venezolana en hacerlo en las grandes ligas. Arraes estará bajo control del equipo esta temporada y dos más y no será elegible para la Agencia Libre hasta el año 2026, cuando esté por cumplir 29 años de edad. Se estima que podría firmar una exención de contrato por al menos 20 años de dólares anuales. El venezolano Luis Arraes que, como decíamos, bateó tres dobles de 5-5, cinco carreras remolcadas ante los alicaídos atléticos de Oakland este sábado pasado. Y de esta manera, el día de hoy está bateando 392 en las grandes ligas. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación. Mi pido de Aventura les saluda. Que Dios les bendiga, mi gente. ¡Gracias!